L mandemos acusados géneros intersexuales, géneros géneroales, intersexuales, transfernistas, géneroadeyanas, 28… Ignoramos de manera general como población trans, aspiramos a disadvantage work on the ¡Gracias! Las personas que nos reconocemos como travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, transformistas, género variante y otros, nombrándonos de manera general como población trans, aspiramos a que se respete nuestra dignidad en sí misma. Y nuestros derechos humanos, particularmente la identidad de género, reafirmando en su conjunto el carácter universal, indivisible e interdependiente. El estigma que significa ser señalados o señaladas como personas anormales, enfermas, incongruentes por el enfoque médico, conduce a un control sobre nuestra identidad, mente y cuerpos, promoviendo una normalización que nos impone el marco binario de una sexualidad y género determinados invariablemente por el sexo biológico, así como la vigencia de la heterosexualidad como única norma posible y deseable, lo que constriñe nuestras potencialidades y libertad que ciertamente rebasan este marco arbitrario. La violencia sistémica contra la población trans encuentra justificación en este baldón y queda expresada en la discriminación que se ejerce en todos los ámbitos de la sociedad, limitando el acceso y el disfrute de nuestros derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, configurando con ello una situación de sujeción y exclusión social, así como de marginación. Demandamos a la clase política tomar acciones concretas implementando políticas públicas a fin de revertir la situación de injusticia, así como llamamos a los activistas LGBTI, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales a respaldar nuestra lucha. Por ello, exigimos no ser estigmatizados en los manuales de diagnóstico internacional, en sus próximas versiones DSM-5 y CIE-11, la abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex, el libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías, con una apropiada asistencia médica, lo que no implica tutela psiquiátrica, la lucha contra la violencia de género, contra la población trans, promoviendo su formación educativa, inserción social y laboral, así como la visibilización y denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social. 2. Reivindicamos el derecho a cambiar nuestro nombre y sexo en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica. 3. Reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no modificar nuestros cuerpos, como también exigimos el cese de las operaciones a recién nacidas o nacidos intersex. 4. Denunciamos la extrema marginación del mercado laboral y exigimos, además, el fin del asedio, agresión y abusos del serenazgo y la Policía Nacional, frente a la alternativa de sobrevivencia que significa el comercio sexual. Exigimos la puesta en marcha de políticas específicas para acabar con la marginación y la discriminación de nuestro colectivo. 5. Finalmente, no dejar en el olvido las agresiones, asesinatos y también los suicidios de las personas trans a causa de la violencia presente en todas las actudes que se ha enquistado como parte del sistema. 6. El silencio es complicidad. 7. Por ello, en el Perú, en el marco de la campaña Alto a la patologización de las identidades trans 2012, hemos salido hoy 23 de octubre de 2010 a las calles de Lima a denunciar la patologización de nuestras identidades. Es decir, que se deje de atribuirnos la condición de patología, enfermedad, trastorno, anormalidad, incongruencia, por no ajustarnos a los modelos arbitrarios de sexualidad y del género. Dentro del marco de la campaña Alto a la patologización trans, se gestó la acción cultural Quilca Trans, en el que intervinieron amigos como Héctor Acuña Fraudiamanda, Javi Vargas Sotomayor, Piorella Cava, Piero Bustos y la Brigada Muralista, en el Centro Cultural El Averno. Las y los que hoy estamos aquí presentes afirmamos con nuestra experiencia de vida que fuera de este marco restrictivo hay una dimensión diversa de expresiones, que el prejuicio social y las convenciones opresivas, fundados en pensamientos fundamentalistas, han sistemáticamente estigmatizado, discriminado y excluido socialmente. Demandamos el derecho a la identidad de género y a que los servicios públicos de salud atiendan nuestras necesidades específicas. Reivindicamos el derecho a un reconocimiento legal del nombre y del género elegido que se vea reflejado en nuestros documentos de identidad. Nadie puede decidir sobre la identidad de género de otra persona. Recusamos la violencia sistémica de la que nadie parece hacerse eco, lo que contribuye a que se instale la impunidad frente a conductas vergonzosas y criminales que no solo atentan contra nuestra integridad física, sino que comprometen nuestra vida. Exigimos tener condiciones de vivienda digna, porque se especula en razón de nuestra identidad, así como tener acceso al mercado laboral sin el que no hay posibilidad alguna de alcanzar nuestros proyectos de vida, no a la imposición sobre nuestros nombres, no a la apropiación de nuestros cuerpos. Tengamos una vida libre de violencia. Nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros nombres nos pertenecen. Seguimos en la resistencia. Música